3, 2, 1, 10 Te voy a pegar un pesto pero antes te voy a sacar la pelusa Primera acusa No estoy con berléne así que ahora vos sos el pésimo reclusa Es la puta, no eres de mi cultura, puta sos reclusa Cuatro, cuatro, dominando pa'l medusa ¿Cuándo hacer tu sufrimiento? Es que es tu lamento Te mando a la rápida en medio del cementerio Cementerio, hip hop, bukelo La compé me representa el underground ADP Freestyle, todos unidos Pero antes de un guacho regalado, ahora lo asesino ¿Bien? Dale, dale ¿Qué mierda va a contar? Espero que responda, la escritura no me va Primera respuesta vas a regalarte Y en la vuelta te mando a cagar el distante Cambio De 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 Dos Uno Vete Tienes respuestas, entonces ahora ya te van Porque igualmente yo te voy a quemar como con un cóforo Porque vos me querés matar, me querés dejar en un ataúd perfecto Porque ahí es donde la parca se siente más cómodo Y eso vos no podés hacerlo, así como contribuye Y vos no podés rapear con esto, este no fluye Porque igualmente no podés ganar, este no contribuye Y la crece la cultura, pero ahora no te incluye Entonces por eso este no influye No crece Y eso es lo que le parece Todos los meses Este no puede Quieres tirar negros, pero este no se acoquece Por eso este no puede Yo este va y le saco trece Este no puede acá Entre esas no se Tiene rap Por eso acá le voy a enseñar Querés un poco más Yo te tiro todo lo que vos quieras más Pero igualmente no podés agradecer que nos compren Porque no te iba a traer Quieres